Hola, bienvenidos a Magios Iniciative, yo soy Cora y yo soy Chinaski. Hoy te presentamos una pequeña reseña de la figura Baf de Okoye de Legend Series de Hasbro. Hey, que tal amigos de Magios Iniciative, como están? Gracias por visitar este video, por darle like y compartirlo. Hoy vamos a revisar la última figura de esta web de Black Panther, se trata de la figura Baf Okoye, así que no esperemos más y vamos a armar esta figura. Bien, vamos a empezar con el torso y la pelvis que traía la figura de Nakia, vamos a unir primero las piernas, empecemos con la derecha, esta la traía la figura de Black Bolt, ahora vamos con la pierna izquierda, esta la traía la figura de Eric Killmonger, si notaste ahí está entrando bastante sencillo ya que le pasé aire caliente. vamos ahora con el brazo izquierdo, muy sencillo, ahora de este lado el brazo derecho, esto los traía la figura de Namor, bien prácticamente ya tenemos lista esta figura, la última pieza que sería la cabeza que trae la figura de Black Panther, ahí lo tienes, y vamos a colocarle su pequeño accesorio, este también lo traía la figura de Nakia, vamos a ver, ahí que tal, bien pues empecemos a revisar esta figura. ¿Qué tal luce esta figura de Okoye? Ya la tenemos aquí armada, esta figura Baf de Legion Series, de la serie de Black Panther, vamos a empezar con esta revisión, chequemos primero los accesorios. El único accesorio que trae esta figura de Okoye, es esta lanza, el arma de esta figura, ¿qué tal? Es de un plástico flexible de color negro, le aplicaron aquí en lo que sería el filo de la lanza, un color plateado, checa el esculpido que tiene, como varias divisiones a lo largo de la lanza, muy bien, tiene buen detalle de esculpido. Chequemos la estabilidad de esta figura, ahí lo tienes, baila ligeramente, pero no tiene ningún problema para mantener el equilibrio. Veamos ahora cuánto mide esta figura en pulgadas y comparemos con otras figuras de Legion Series. Esta figura de Okoye mide 6 pulgadas, vamos a comparar ahora con una figura femenina, tipo cómic, Thor Jane Foster, ahí que tal el tamaño. Veamos ahora con esta figura de Thor, ahí pues luce un poco alta, se supone que Valkyria es alta. Vamos a quitar esta figura de Thor Jane Foster y coloquemos la figura de Nakia para comparar el tamaño. Ahí pues prácticamente son de la misma altura. Vamos a ver ahora con una versión de esta actriz, Danai Gurira, su versión en Walking Dead. Ahí lo tienes, bastante chaparrita. Vamos a ver aquí al lado con esta figura de la princesa Leia, otra figura femenina de Black Series. Ahí que tal el tamaño. Continuamos con esta revisión de la figura de Okoye, vamos a checar que tal está el trabajo de esculpido, la aplicación de pintura y por supuesto sus articulaciones. Empecemos con la cabeza, a ver si nos da ahí un poquito el foco. Ahí lo tenemos, que tal checa el esculpido. Muy bien, al igual que con la figura de Nakia, la aplicación de pintura, esta tecnología que está utilizando Hasbro, les queda bastante bien. Muy bien, que tal ahí, si se parece a la actriz Danai Gurira, la mismísima Michonne de Walking Dead. Muy bien, que tal checa el tato que trae aquí, todos estos diseños del tatuaje, en la calva de esta figura. Muy bien, muy bien esta tecnología. La verdad es que en estos trabajos se está sacando un 10. Veis, checa ahí este brillo que tienen los ojos, este pequeño como esmalte que le aplican al final, en los labios. Muy bien, vamos a ver si tenemos por aquí la figura de Nakia, para que cheques. La verdad es que es muy buen trabajo. Creo que en lo personal me gusta un poquito más el de esta figura de Okoye. Checa ahí los detalles. También es por supuesto diferente a la figura de Nakia. Los patrones de diseño son parecidos, definitivamente, pero checa ahí las diferencias. No es el mismo molde. Quizá el cuerpo es un cuerpo femenino, sin embargo el esculpido, pues tiene detalles diferentes. Hay algunos que son parecidos, por supuesto. Aquí lo puedes ver, estos patrones. Pero bueno, aquí ya está la diferencia, en estos como accesorios que tiene la figura de Nakia, a diferencia de la figura de Okoye. Ahí también en el faldón, se notan las diferencias. Las piernas, veamos, las piernas son las mismas. También son diferentes. Es un esculpido distinto. Ahí se puede ver. Sí, los patrones son muy parecidos, pero incluso aquí está más marcado que en la figura de Okoye. La aplicación de color, pues solamente en el torso. Este es de color, ¿qué sería? Este color café. Y le aplicaron los tonos naranja, café, negro, el dorado. El dorado aquí en los hombros. Esta parte aquí, en los brazos, está esculpido. Al parecer sí. Y este es el color de plástico, de color dorado. En esta parte, lo que sería cerca del torso, también le aplicaron un color, es como café. Al igual que en el faldón. Muy bien. Las piernas, pues prácticamente es un color sólido, un color negro. No tiene aplicación de pintura. Este es el color de plástico. Y para terminar con esta revisión de la figura de Okoye, vamos a checar las articulaciones. Empecemos por la cabeza. Esta gira a 360 grados. Sin problema. Chequemos el movimiento lateral. Ligero. Ahí lo tienes. Vamos a ver hacia abajo la articulación. Perfecto. Mentón al pecho. Vamos a checar hacia arriba o hacia atrás. Muy buena amplitud tiene esta figura en la cabeza. Vamos a checar las articulaciones en los brazos. Estos los levanta por encima de los 90 grados. Ahí lo puedes ver. Tiene movimiento circular adelante y atrás 360 grados. Tiene solamente un punto de articulación en el codo. No hay articulación en el bíceps. Vamos a checar. Ahí está la amplitud de esta articulación en el codo. Hasta ahí. Y esta misma te permite girarla a 360 grados. Al igual que la articulación en la muñeca. 360 grados. Además de que está articulada de manera que te permite hacerla hacia adentro, hacia afuera, hacia abajo o hacia arriba. De acuerdo a como tengas acomodada esta mano en la figura. Chequemos la articulación en el torso. Muy bien. Este gira a 360 grados. Movimiento lateral. Tiene muy buena amplitud. Hacia adelante. Hasta ahí. Hacia atrás. Un poco mejor. No hay articulación en la cintura como todas las figuras femeninas que nos da Hasbro de Legend Series. Chequemos aquí la articulación de las ingles. La prueba del split. Pues tiene buena amplitud. Solo que en esta pierna o cualquiera sería el impedimento de este faldón. En el compás. Muy buena amplitud. Tiene articulación aquí en el muslo. 360 grados. Chequemos la articulación en las rodillas. Doble punto de articulación. Tiene buena amplitud. Aunque ahí también le estorba un poquito ese faldón. Vamos a checar la articulación. No tiene en la bota o en la pantorrilla. Y si tiene la articulación. Aquí en el tobillo. Hacia atrás. Hacia arriba. Y tiene este movimiento circular. Así que esto es todo lo que podemos comentar sobre la figura de Okoye. Vamos a checar que tal le fue en el veredicto final. Bien amigos de Magios. Iniciative. Esta fue una pequeña revisión de la figura BAF. De Okoye. De Legend Series. De Hasbro. Le vamos a dar una calificación de 9. Una calificación muy bien merecida. Ya que de esta figura no esperaba mucho. Sin embargo me sorprendió. Pensé que era igual que la figura de Nakia. Sin embargo si tienen sus diferencias. Y esta figura está muy bien en articulaciones. Son básicas en las figuras femeninas que nos da Hasbro. Pero tienen muy buena amplitud. El trabajo de esculpido. Bueno resalta en esta figura. Especialmente en el rostro. Que tal la aplicación que tiene de pintura. Por parte de Hasbro. Esta tecnología que está utilizando. Luce muy muy bien esta figura. Si te la recomiendo. Pues si ya tienes prácticamente todas las figuras. O tienes todas las piezas de esta BAF. Pues no dudes en armarla. Seguramente después de ver la película. Todos querremos tener a los guardaespaldas de Black Panther. Esperamos que les haya gustado este video. Yo soy Cora. Y yo soy Chinaski. No te olvides de seguirnos en nuestra página de Facebook. Magios Iniciative. Y de suscribirte a nuestro canal de YouTube. Comparte. Suscríbete. Y dale like. Helmagios. Y para terminar con esta revisión de la figura de Okoye. Vamos a checar las articulaciones. Empecemos por la cabeza. Esta gira a 360 grados. Sin ningún problema. Vamos a ver si tiene movimiento lateral. Ahí lo tienes. Ligero. Vamos a ver hacia abajo. Hasta ahí. Hacia atrás. Debe ser un poquito más. Arnogia. Y a la viniste. Esto es todo muy mucho. Hasta ahí, por favor. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias.